¿Va? ¿La mesera va? ¿Quieres la mesera? Ahí va, pariente. Suéltala por ahí. Era una bonda chiquita que parecía restaurante. Pese a tomerme unos tacos porque ya mi edad me vale hambre. Sabes que la hambre está linda pero no va a ser que la aguante. Se me arrimó una morena que está re detrás de su tierra. Me dijo que se le ofrece puede pedir lo que quiere. Señor, le estoy para servirle a ti yo soy la mesera. Cuando miré a ti le pones se me olvidaron los tacos. Le di que traiga cerveza y de pollo. Sirva los platos. Que usted se sienta conmigo. Para divertirnos un rato. No. 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 No me deje que le sigan, se cae a andar en la pialona Para que le ponen sus besos, porque esa no ponga soja No sé ni cuántas tomamos, yo envía a mi guarda pesera El paso es que hasta bailamos a uno de borrachas Llegamos el paro rosa, creo que hasta la galería Luego que se hizo de noche le dije, ¿a qué hora nos vamos? Le conté ese chiquitito, en eso sí nos quedan Pero si traes los narizos, basta una toca bailando